Música Lo decimos alto y claro el 24 este domingo en Durango vamos a ganar La alternativa y el frente amplio que representa Euskal Herria Bildu se va a expandir en Vizcaya y en toda Euskal Herria para parar proyectos como el TAF y el fracking, proyectos que solo benefician a unos pocos en detrimento de la mayoría y para construir un modelo social basado en la justicia social y en el respeto al medio ambiente El domingo vamos a conseguir que la utopía se haga realidad Estamos recorriendo el camino hacia la nueva Vizcaya, Euskal Herria Bildu está en ello junto con los movimientos sociales con el movimiento popular los sindicatos y las pequeñas empresas Ya vale de que gobierne nuestro territorio como si fuera un bachoki desde el pufo y el clientelismo sin escrúpulos para repartirse el pastel y es que están nerviosos y por eso recurren a la falta de respeto y a la descalificación a cada oportunidad que tienen Tienen miedo al debate Tienen miedo a la confrontación de ideas En definitiva, tienen miedo del cambio y es que el PNV, Hortuza, Rementería y compañía tienen pavor al debate de las ideas porque son ya décadas, más de tres las que llevan instalados en el poder con sus negocios con la ley del silencio inmejorablemente explicada por el señor José Luis Bilbao Hace cuatro años fuimos el voto que abrió un nuevo tiempo político en Euskal Herria y ahora, cuatro años más tarde el voto a EH Bildu es el instrumento más eficaz para conseguir la paz la democracia y todos los derechos civiles y políticos para todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria ¡Gracias!